Este es un punto de partida de mi trabajo en la Universidad de Mérida. Tenemos alrededor de dos años para desarrollar la tesis y empezó, por supuesto hace más o menos un año, que he hecho esta investigación preliminar y luego en agosto pude venir aquí y realizar una investigación de archivo en la Universidad Católica del Perú donde se encuentra el mayor archivo de mi poeta Martín Adán pero además la parte que conviene investigar en mi tesis, que es la mano de esa silla. Pues voy a leer algunas partes porque son reflexiones que han ido surgiendo, han ido desarrollando. Tengo algunas fotografías que mostrar sobre la poesía también. Tengo este libro que con el que quisiera empezar. El mundo del coleccionista revela la existencia abrumadoramente amplia de otros mundos en el que ya leímos. Eras anteriores a aquella en el que él vive. La colección aniquila la pequeña porción de existencia histórica del coleccionista. La relación del amante con los objetos lo aniquila todo, excepto el mundo de los amantes. Este es su Sansón, parte de la lucha del bocán. Dicen que la mano izquierda de la Venus de Milo sostenía la manzana que perdió a París y a toda Troya. Dicen también que está enterrada junto con los restos de ambos brazos, el territorio que un día fue parte del Imperio Tomano y que sólo tres familias purcas conocen su ubicación, dato que se transmite y preserva a través de generaciones hasta el día en que la estatua retome a donde pertenecen. Sólo entonces dicen que la luz de Milo tendrá sus brazos de vuelta. Si esto llegara un día a suceder, si un día los franceses renunciaran a la estatua de la diosa, tan francesa para ellos como una madre ley, no podría sino tratarse en dos entre otros con toda la distinta, una que alguna vez fue la vez de Milo. Con ello no quiero decir que esta leva se va únicamente en sus brazos, sin contar con todo el mito que se ha construido sobre cómo fue que los perdió, sino que además de su valía y su belleza, en ella se manifiesta el atributo esencial de la ruina, la presencia de una ausencia. Así entonces la Venus de Milo tiene dos brazos que le faltan. De aquí que lidiar con la ruina significa entrar en el discurso de la incontentud y sus secretos, una concordancia que rompe la linearidad y que insiste por no concluir, solo para poder constantemente empezar de nuevo. Esto acaba brillando nuestra mirada hacia la comprensión de una dinámica que se sostiene en la interrupción y en el recorte, y en allí no podemos adicionar una totalidad única, sino más bien una múltiple. Y sobre todo, frente a las ruinas, comprendemos de inmediato que estamos delante de la materia ocular y casi inaprensible del fragmento, y a la vez ante la presencia vigorosa y áspera de las piedras, sobrevivientes siempre por encima de la destrucción y el tiempo. La mano que me ocupa en este estudio es ciertamente una ruina, pero no está enterrada ni rota, no deshecha, sino desacida. Y la lección del adjetivo no es casual, ni siquiera estética, sino profundamente filológica. La distancia entre hacer, de la rin, hacer, de raíz de europea, de, significa poner o arreglar, y en cambio así, de la rinanza, significa empuñadura o asidero. Implica que la mano desacida no proviene de una ruptura violenta de lo que se desprende, se corta o deshace, sino del acto sereno y casi solemne, contrario a la silla. Y de este, de la negación de la función primordial de la mano. Es precisamente la de tomar, la de agarrar. Una mano desacida aparece entonces como una doble ruina, resto de un cuerpo al que no está más asida, y a la vez despojada por su esencial capacidad de asir. Es así que entiendo mi trabajo sobre el poema La mano desacida de Martín Adán, como un ejercicio de la brocha sobre la arena, un revelamiento paciente de las formas, todavía para que son secretas, y no busco, sin embargo, resacir o rehacer, que esto pienso que viene en contra de la voluntad poética de los besos, sino simplemente así, que es la tarea de crítico como coleccionista. Porque mientras los amantes, los restauradores o herederos siguen disputándose los brazos, perdidos de la diosa de Nilo, por ejemplo, los coleccionistas más bien escribimos sobre ellos, precisamente porque falta, porque no es tan en lo que su ausencia señala esa multiplicidad de mundos, de energías o eras, y en día es posible la palabra, en el ejercicio de asir no desacido, que apenas esto y nada más nos fue confiado hacer. Sé que hay un único diverso que se aconoce muy bien en los antecedentes de la poesía de Martín Adán, y especialmente de la mano desacida, pero quería contar, para poner en contexto a todos, que el texto aparece en fragmentos primero, no en los años 60, y en 1980, en la edición publicada por el Banco Continental de Lima, recogen nuevas partes del poema, que llega a borrar un volumen de casi 200 páginas. Sin embargo, la investigación que hice en la biblioteca, como les nombran de Agosto, hizo evidente lo que varias fuentes bibliográficas ya sugerían, que aún quedan muchos textos inéditos que comprenden este poema, y que hay todavía mucho que decir sobre su estructura. La obra de Adán es poco conocida, y sin embargo tan importante como la de Vallejo o Neruda. Mi trabajo de disertación va a consistir precisamente en la recombinación de estos fragmentos, y en el análisis de una estética de las ruinas de lo fragmentario. El archivo de Martín Adán de la Universidad Católica conserva al menos 38 libretas, de 60 páginas cada una, que contienen versos de la mano de esa sida. Estas se encuentran digitalizadas, y además hay 60 documentos, entre notas periodísticas, cartas, borradores, ahora les mostraré fotografías de girones, de papeles escritos, con versos también del pueblo. Esta colección empezó a formarse en 1930, con artículos y meteorologiados de Ricardo Alburo, la colección de Martín Adán, quiero decir, que era amigo del poeta, y luego por pedido de Martín Adán pasó a manos de su amigo Juan Mejía Vaca en los 60, y continuó con el acopio de los documentos. Estos pasaron a la Universidad Católica en 1986. Sin embargo, hay que considerar que el poema no solamente se encuentra incompleto, en estas publicaciones, como les menciono, a falta de consistencia en su combinación, sino que incluso la composición misma de la mano de esa sida se dio de manera poco usual. Por un lado, se habla de que Mejía Vaca transcribió los versos de la orden cronológico, tal como el poeta se les iba entregando, pero otros investigadores piensan que no han encontrado referencias de que hay notas y mensajes entre los amigos, Adán y Mejía Vaca, en el que ha dado cuenta que conseguía una rosita y le decía Mejía Vaca que la rosita ya está llena para que tengas de retirarla. Entonces, el poeta iba depositando en esta rosita como coleccionista de su propia poesía y no les de sus versos. Y entonces, de entrada a esta obra, se presenta como un diálogo, un polo fragmentario, no solamente en tema, sino en forma. Sobre el alforno del poema, cómo se recopilaron los versos, ellos van a estudiar o consideren apuntar la manera enredada de la que surgió. Mi palabra, por ejemplo, piensa que, y les cito, salvo algunas tiradas particularmente largas, las secuencias de versos operan como estropas y en su mecánica revelan una composición por fragmentos. Así también, Barres Orán, aquí les voy a leer la cita porque es muy interesante, en su libro en cuanto a la biografía de Adam Nyssen. En una conferencia, Mejía Baca contó que se vio inundado por estos documentos, recriéndose de los versos de La Mano de Sacida, y que buscando criterio con qué editarlos, dio en entregarles copias a 30 nombrados críticos para que hicieran una selección. Luego, escogió los fragmentos que coincidían, seguramente les dio un orden, y editó el libro La Mano de Sacida, que acaba Chupicho, de 1964, cual apareció con un disco, con la voz del poeta, que con su lectura en el texto parece acatar la edición. Sin embargo, en la lectura se pueden escuchar ciertas variaciones que el poeta está haciendo mientras lee. Entonces, es no discutir esta animación tan bien. Y es que la apariencia inabarcable del poema, podría confundir a primera instancia, y hacernos pensar que estamos delante de un proyecto apenas endamerado en la vanguardia, en cuya fragmentación se puede leer el hito de una época. Sin embargo, la articulosidad formal, con la que Adán trabajaba en este y otros textos, y su constante preocupación por un verso prolijo, hace evidente el proyecto más consistente que uno regido enteramente por la casualidad del vértigo. Jorge Aguilar Mora, en su estudio de 1992, sobre el agua de Martín Adán, piensa, especialmente sobre La Mano de Sacida, que no es un poema ni libre ni caótico, pues la presencia de las rimas indica que Adán atendía con mucho detalle el desarrollo del poema. Y aunque esta es mi rima, mi metro, tiene la realidad perfecta, pues establecen ciertas partes de construcciones métricas, del romance, de la silva, que se interrumpe, claro. Prueba que, para la hora, hay una premedicada, una forma premedicada del poema, que está de alguna manera regido o sometido al azar, de una forma semejante, o de una forma no idéntica, sometido a la libertad de lo heterogéneo, dice él. Y aquí es donde encuentro sintonía con esta idea, porque no se dialoga de otra manera con la luna, sino a través de esa paradoca, en donde los restos se llaman lo ausente, y la ausencia, los restos. De igual manera que ese diálogo es un mito, porque las piedras, sí, evocan siempre ese diálogo, y no hay ser suficiente para tanto discurso, que seguirán moran y dan como tanto tiempo, para tanto tiempo, ¿no?, en el diálogo. La libertad de lo heterogéneo viene a ese entonces, el carácter de la ruina, y la manera de romper algo para cantar. Y pues quería mostrarles ahora algunos de los ejemplos, ejemplos, esto es, por ejemplo, una libreta, el comienzo de una libreta, libreta para hacer cuentas, ¿no?, en un formato de un mito de 12 centímetros, y ahí está abierta, en este sentido horizontal, y se registran aquí los versos. Luego, hay retazos de papel, ¿no?, escritos de toda clase de papel, papel de carta, papel muy delgado. Ahora van a ver retazos increíbles, tarjetas de cartón, divididas en esta forma de cambio. Entonces, pueden comprender también los formatos y la dirección del texto, ¿sí?, que es un interés especial, ¿no?, la exposición del texto para la poesía. También juega un papel importante. Hay ciertos versos que están en formatos de hojas muy grandes, ¿sí?, mayores que el tamaño A4, y hay otros, por ejemplo, que son estas tiras de papel, ¿no?, y es interesante pensar que, por ejemplo, esta fotografía específica estaba unida a unos siete papeles y enaltada por la esquina, ¿no? ¿Quién dio ese orden? y este es solamente un verso, ¿no?, pero los otros papeles son de distintos formatos y de distintos materiales de papel, distintos rasgos, calidad, entonces, es muy interesante, es todo de abajo, supuesto. Y también tenemos un papel, este es el primer papel de servillero. Y luego, aquí, frente al portal, donde estamos ahora mismo, es un papel para envolver, y ahí se pueden ver, y este, estos son, todos estos que he mostrado aquí son parte de la mano necesidad, son versos de la mano necesidad. Luego, variacciones del universo. Pero ahora, al final, les preguntaré, ¿qué harían ustedes con esto, no?, porque realmente es, es trabajar sobre un proyecto de investigación así, es tan emocionante como, es concertante a veces, ¿no?, el concierto de la experiencia sobre el fracaso, ¿no?, sobre producir y reproducir y luego volver a cuestionar lo que uno mismo está pensando. Ahora voy a mostrar otros ejemplos de los versos de Adán, escritos en otros soportes que son muy interesantes, que hablan ya sobre lo fragmentario también. Están, por ejemplo, las platinas de papel de estaña, sí, platinas de cigarrillo. Tengo que revisar todavía las fotografías, como he dicho, al final de agosto recién terminé mi investigación de archivo y ahora me estoy lidiando con la posibilidad de encontrar la bandera, las maneras de organizar el material, entonces estoy en el proceso de revisión, pero tengo que revisar cuántos versos o qué versos de estas platinas podrían tener relación con la mano necesidad. Y luego también el envoltorio de la fotografía de cigarrillos, sí, ahí también hay versos, son varios, no es increíble, no es solamente el par de ejemplos, esto es increíble, es el envoltorio de un rollo de papel higiénico, que ha sido persistentemente, fortiadamente aplanado para poder escribir allí los versos. Entonces, yo creo que esta tarea va acercándose cada vez más, se va acercando a mí cada vez más al itinerario del arqueólogo, ¿no? Y algunos especialistas en esta área estaban muy profundamente para dar con lo que se proponen y quizá este también es el desafío, lo pregunto yo, de mi proyecto, ¿no? La calidad del terreno, en él, para mí se entreveran los restos de un poema en ruinas y las propias tierras de Machu Picchu. Esta oportunidad también me permite ver a mí la discusión sobre la mano de Cecila, desde los 80 no ha habido ninguna, fue en el 83, hay una crisis en la Universidad de Maryland, luego varios estudios sobre la poesía de Martín Adán, sobre la obra de él, pero no especialmente sobre la mano de Cecila. Y creo que muchas veces se ha calificado en general la obra de Adán sobre, como él, ética o profísima. Yo creo que podríamos empezar a llamar especializada, ¿no? Y empezar a estudiarla de esa manera. Y creo que en eso tiene mucho que ver la envidiable formación académica del propio Martín Adán, ¿no? Su rigurosidad métrica, su portiel con el lenguaje, el mismo, en las revistas podemos saber que el mismo se le denomina el poesía sino el gramático. Entonces, los maestros que tumbó, los compañeros de la escuela que tumbó, su estudio de lo barroco en el Perú, un libro magnífico, de teoría literaria, teoría crítica, literaria, pero además de una exposición que trasciende solamente la exhibición o el análisis literario sino que se convierte también en una forma de hablar sobre el lenguaje y de cuestionar el lenguaje y la amenaza del lenguaje. Entonces, quería contar también cómo surgió, tal vez, para pensar, cómo surgió la idea quizá, o imaginar en Perí, cómo surgió la idea de escribir sobre las ruinas de Machu Picchu y encontró una relación de José Miguel O'Pierro que escribió un artículo que se publicó en 1964 y decía que la mano de Sassila da la sensación de que podía comenzar para hablar sobre el lenguaje. Entonces, pienso que ese discurso de la incontentud es lo que estoy tratando de trabajar ahora. En ese discurso las ruinas presentan más a sí mismas, se evocan o remiten constantemente a ese vacío que está sin embargo lleno y que es macizo de tanta ausencia de una forma visible, no visible pero evidente. Aquí quisiera leer unos versos de la mano de Sassila. Pero sábado la ausencia a su modo es un volumen, no estará en las cosas del tacto pero estar en las cosas del lumen. Entonces, también la percepción de Adán o la voz poética nos conduce hacia una nueva forma de percepción y hacia una nueva espera del mundo sensible, donde el lumen o la inspiración artística se encuentra al mismo nivel que el sentido del tacto que quizá podríamos decir es el sentido menos riesgoso que nos entrega en el ánimo. Las ruinas además pienso que son un espacio circular por antonomasia circular como los sueños y como el soñar y de aborjes porque no pueden los restos de puros y salones refirnos a lo que es lineal y aquí la dificultad de encontrar el comienzo o el final de una ruina. Todo allí parece haberse entreverado con la ausencia y muchas veces como en el caso de la propia Machu Picchu está confundida por la vegetación y la geografía. Aquí habría que recordar también el primer descubridor de las ruinas el primer investigador que publicó quizá en Yale sobre las ruinas que de pronto es que mira hay un fin de las ruinas de Machu Picchu entre toda la maresia y toda la biografía y se pregunta ¿qué habrá sido a este lugar? O sea, una de las preguntas que registra es un escritor para ver en sus escritos y los versos con los que aparecen ambas implicaciones de la mano de los asesinos también son una pregunta y la pregunta que Adán hace es ¿qué palabra simple y precisa inventaré para hablarte en el invierno? Entonces la palabra aquí como Machu Picchu es única para hablar es una mierda simple y precisa y aquí creo que las dos exploraciones la del descubridor y la de Adán se separan frente a Machu Picchu Big Man va atrás de la recuperación nostálgica de la ruina ¿qué habrá sido en el pasado? En cambio el poema persigue el diálogo futuro porque dice ¿qué palabras inventaré? Ahí Alina para Adán lo irrecuperable es que se hizo reinventar incluso en el cuarto aunque ello involucra el dilema profundo de la traducción artística dice también en el poema palabra precisa la que rehúyo y percibo también la crisis de la escritura también se expresa muchísimo en el poema yo creo que los versos de la mano de Césida imitan la ruina de Machu Picchu para dialogar con ella esta fragmentación no es azarosa no proviene tampoco de la conclusión de escribir textos en todas partes mucho se ha dicho también Martín Adán en su vida en su vida bohemia escribiendo en dos partes y si piensas estos tirones de papel son propio de la característica en este sentido pero yo pienso que hay un proyecto detrás consistente y sí me gustaría pensar además en las lecturas de Adán que leía en alemán que leía los alemanes y mi teoría va un poco hacia ese lado hacia la posibilidad de repensar otros otros estudios sobre lo fragmentario está Nietzsche está Schlegel en los fragmentos del Gran Teneum y toda la producción de los filósofos alemanes también y también del siglo XVIII antes que Schlegel también sobre esto en los Valis en fin que pueden ayudarnos a levantar toda la teoría sobre los fragmentarios quisiera terminar quizá recombinando un poco también y me gustaría mucho escuchar sus opiniones al respecto pensar un poco en el final hacia dónde vamos ahí y de qué manera podemos pensar lo fragmentario y de qué manera lo fragmentario resulta siempre tan conmovedor para nosotros en las ruinas pero también en la literatura no en la escritura y ahí en el prefacio al trombo por ejemplo Víctor Hugo una referencia que me llamó mucho la atención cuando la encontré se está preguntando sobre la distinción entre lo bello y lo feo lo fuerte y lo precioso nuevamente por eso me parecía que pensar sobre la venida y lo que tenía el libro ilustrador al respecto y Víctor Hugo hace que esta musa que está hablando en el prefacio se pregunte si el hombre debe rectificar a Dios si la naturaleza mutilada será por eso más bella si el arte tiene el derecho de quitar el foro si las personas nos permiten al hombre a la vida la creación dice esta musa si el ser andará mejor quitándole algún músculo o el resorte en una palabra si ser incompletos será la mejor manera de ser anduviosos entonces yo creo que aquí subyace la relación entre lo fragmentario y la teoría del fragmento que el trabajo de levantar alrededor de la producción de Martín Adán y en relación a qué es lo que generalmente nosotros esperamos dentro de una lectura tenía un un verso aquí lo mismo de una línea de un cuento rociano y si a concluir llevando simplemente el pensamiento hacia que tendríamos que recordar también que Machu Picchu tampoco pudo terminarse en una de las teorías que más se sostienen al respecto dentro de la arquitectura porque el estudio de la obra de la arquitectura en el caso de Machu Picchu y por ejemplo encontré en el archivo la primera página de un libro publicado en 1942 que se llama Los monumentos arqueológicos del Perú de García Rosel que estaba autografiado para Adán y allí busqué el libro y encontré que cuenta que Paul Pecos visitó las ruinas en 1940 este historiador en el 40 y nos cuentan sobre que se encontraron allí numerosos bloques que debieron ser utilizados para la construcción de edificios y que la tarea parece que de pronto se abandonó de improviso dice el autor este autor posiblemente algo pasó a Machu Picchu y no lo pudieron terminar no sé circunstancias adversas como una guerra de invasión o una epidemia devastadora para una guerra supernatural y Machu Picchu es entonces pienso no solo una obra monumental sino muy cruza tal como la mano de Sacina y frente a ambas cabe preguntarse sobre su origen y propósito sobre ese futuro inalcanzado y secreto que tan profundamente rasgó en la voz del poeta además el propio descubridor de las ruinas en 1911 comprendió que Machu Picchu no fue la obra de una generación sino de muchas generaciones que concretó mudaron piedras a piedras y fueron construyendo una estructura que jamás se usó Machu Picchu se torna entonces todavía más compleja porque sus pasados y sus orígenes se multiplican Adán nos dejó en los versos de la mano de Sacina un poema en piedras para armar y desarmar para que propongan un diálogo infinito y a veces pienso quizás con desmesurada emoción que los lectores nosotros de la mano de Sacina somos esas otras generaciones que reordenan piedras en una estructura que nos sobrecoge y nos maravilla que posiblemente nunca usaremos pero en una manera infinita que de alguna manera nos rescata la santitud el proyecto que me propongo es un libro inconcluso y que libro no lo es sugiere Borges aquí en el libro de arena pero lo es sobre todo este que cuenta con los recortes de las publicaciones de los 60 y 80 con la armas celosa preservación de estos guirones de papel que nos quedan en los archivos y con el mito de los secretos de algunos versos y con las partes irremediables irremediablemente perdidas del poema y frente del corrano el señor don Rafael me ha contado que estaré trabajando hay como más de 60 años o 30 años me cuenta que donde se sentaba Adán que Adán quería de esta manera en la mesa y no y la expresión que ha usado don Rafael es que se quedaba yendo a la tarde a escribir besando besando el bruno y luego que perdía las semilletas y se pasaba decidiendo las semilletas y don Rafael ha dicho nosotros cuántas veces yo barrí las semilletas que hay que escribía y el mundo lo acaba por tanta de una o de otra esas partes perdidas también en este poema y de otros que otros estadísticos un joven brillante investigador del Perú de hecho un miembro del comité de investigadores que preparó esta exhibición le dijo por carta a un periodista Martín Adán como el infinito cuánta razón tiene y cuánta razón tiene también ustedes si han empezado a sospechar el propósito de esta pretensión de pasar la única vida que tengo en el estudio de una obra inconclusa sobre un poema y cómo te lo son inspirada de inconclusa Machu Picchu yo pienso que ya vendrán otros a completar este intento que yo propongo hoy pero a completarlo con más importancia yo quiero hacerlo que es mi propia generación de época y la única certeza sigue siendo esta ni el hilo ni la arena y en este caso tampoco el poeta tiene un principio ojo loco loco Gracias.